...vemente volar, si estás a botajes y tu alma se envenena Versos y más versos, lo que mi cabeza entena Salen disparados cuando otro ritmo suena Y es difícil despertar, carcomidos por las deudas Que hacen grandear, siendo más de bien tu senda Corruptos, ladrones, todo les va bien Un bidón de gasolina, un tiro en la sien que se jodan Aquí el desgraciado es el millonario No tiene familia, pero cien metros de baño Vivir es muy difícil, a billón por año Un par de mansiones y adiós a tu salario La vida destruyen como borros en el parque Y acaban doblado, otra puta tarde Menos mal que yo dejé la mala vida Pero la dejé para darme a la bebida Como dicen muchos, fiesta introspectiva En tercera persona, la cosa es muy jodida No dicen lo mismo, mirar provoca cinas Pero al despertar son rosadas hasta tu orina No dicen lo mismo, apenas atinas Yo uní a sus caras y una gracia divina Tengo un ángel de la guarda que frecuenta esquinas Como despertar por la mañana en un campo de minas Me levanto de la cama, es muy difícil No decir nada, no hacer tantas lo que esperas Porque en el mundo todo les va bien Un bidón de gasolina, un tiro en la sien que se jodan Aquí el fracasado es el millonario No tienen familia, pero cien metros de baño Vivir es muy difícil, a billón por año Un par de pasiones y adiós a ti un salario ¡Ya! Toc, toc, llamo como un caballero En los I.K. y el chufo ya que mando el mercadero No me nombro en las canciones para creerme más hombre Lo hago solamente para que te quedes con mi nombre La talla que suelta esta metralla en tu muralla Es cierto a tu novia le sobran un par de tallas de más Además no puedo con tanta masa Aprendo la lección, no la volveré a mirar A por un grado me quedo siempre que pincho a lección Vuelvo a renacer y me lo escucho otra vez, levito Tardero sobre este titiclón Te pones de calvinca y te comes hasta el cinturón Venoso como estando de fiesta y se acerca a un conocido Dándote la manita y fingiendo ser tu amigo A mí desde luego no me vengas con esas Porque son feas, me dan tía de ahí encima las besas Tengo pesadillas de aquella imagen en mi cabeza Las alivio con tres cielos o tres litros de cerveza A ti me falta calle y te sobra inteligencia A mí me sobra estilo, a ti te falta paciencia, paciencia La que me hago yo si no tengo papel Me chufo, se luce, pero no sale en el cartel De tu fiesta de raperos o de frikis marcial Os disfracéis de monos, sois bobos y no lo sabéis Tía Ok Está bien, Pedro, está bien Muy duro, muy duro Muy duro Porta eso, Juni, a ver Vete ahí Vete ahí, buena, buena Vete ahí Vete ahí, buena, 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 buena Te des adelanto también de la maqueta que vamos a sacar del mes que viene A principios de mes La tendréis hasta ahora todo grabado Estamos teniendo unos problemas con la tarjeta y sonido Bueno, bueno, el dinero no crece de los orgullos Mucho menos Venga, va Bueno Podemos Podemos resumir mi vida en tres sencillos pasos Uno, respirar de frente nunca hacia el fracaso Dos, trataré el micro como la historia de amor que fue Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdas Nado en el parque sin tu vida hierve En ese caso tres Entenderte un verde Sabes lo que pasa cuando el chufo está en la casa Simplemente, tío, todo salta en la terraza Como premio yo te enseño a valorar el ingenio En esta clase, tío, dos en seis van a de huello Como cuando viste esto suena a chistero Y además, nado en la pecera triste Abandono un mar negro Si supieras, ven a lo que pasa en mi cerebro No te acercarías ni en el día de bien hierro Soy un perro A fuego siempre funde hierro Como sabemos que el samur no cura Las seguidas de otro rapero Mícida solo soltando mentiras Y al final se suicida Pam Solo pura fantasía No es verídica al muerto Mis palabras se vayan en sosa cáustica Como Dios me quedo yo al fin solo Solo corro el cuero Versos lo demás Lo ignoro Es como a Dios en este texto El chufo te seduce y se queda en un intento Tú descubres cuando miento Y o cuando vienen malos tiempos Ya sabes, nena Somos el dúo perfecto El trío calavera Y es que ronago mis penas Siempre de buenas Estamos aquí de paso Solo cumplimos con pena De malos ratos la vida está llena Tú frena y espera Porque yo traigo la pena Versos calientes Asaltos en mi hoguera Con el chufo Aunque fumes Siempre sobra la madera Al calor de la ropa Son mis noches frías Esquivando el viento Arrobados por las esquinas Ahora los niños ya no juegan con canicas Se pasan los canutos A pares y a cada inca En la pena por una parte Y por su futuro Por la otra En la pela Nos he cometido os duros No puedes venir ahora Haciéndote el solo Porque no tengo duda De que seas un capullo Pero más aparte No puedo dejar el deporte Lo que no puedo dejar Es ese sonido del corte Ahora con la crisis Nadie tiene el dinero No hay papondones Y nos toca follar a pelo Tu amigo el de la gorra Se podría cortar un poco Porque viene la guardia Y me toca esconder la coca Lo que a estas horas No me apetece discutir Déjalo para mañana O para nunca Me la suda print Solo nosotros sabemos Cómo lo hacemos Suena lógico Pero a ver si encuentras El contexto Escucha lo que está transmitiendo Esta tinta Si paso de tu ron Prefiero beber lino tinto No me extraña Que vengas con esas pintas Está cayendo la de Dios No vengas a hacerte el listo Voy por la calle Como conduciendo un Chrysler Con los cascos a 50 Alerta de cualquier desfice Me la suda No tener ni un seguidor en Twitter La música es para mí Siento lo que transmite Que no quiero verte más Deja que te lo explique Que me gusta estar solo No tiene mayor complique Esta noche sales dejando vergüenza en casa Te pones los tacones Y hasta por la mañana A mí para follarte No me hace falta maña Me sobran los cojones Y como siempre un par de cañas Tía Que buena Eso es Uf, buena Sí Eso es Uf, mucha traje Ahora, mucha traje Y ahora aquí Esa mente de memoria Esto es, esa mente de memoria Vamos a ver qué tal está esto Vamos a ver si es la foto Yeah Comienza la función Se abre el telón Y salgo yo Esperando a que alguien venga Pero nadie volvió Moló como una cometa Y se perdió Violó como las palabras En este folio Versiguiendo esta cuestión Que no me deja dormir Me quiere sin problemas Pero déjame vivir Por favor no haga ruido Hay gente que quiere descansar Soy un muerto viviente Y tengo una misión Que acabar Acabar con tu vida Eso es lo que va a pasar Aunque estés asustado Sin poder parafrasear Brillo como la luz Que te muestras El final De tu historia de amor Aunque ahora vaya fenomenal Menos mal Que queda gente Con dos dedos de frente No precisamente hablo de nuestro presidente Solo traigo ritmos pegaditos Para tus oídos El estilo resbaladizo Que juega con tus fluidos Y dos En la cabeza de mis amigos Si en mi puta vida He abierto un libro Tiro de memoria La historia es una gloria Un día más Ya no me cago en mi exnovia Dibujo un horizonte Como línea divisoria Ni tú ni tus amigas Me consideráis escoña Esas lupas amigo Tienes cara de mosca Llegan unas tatuillas De la dedico al Oscar Te voy a decir Yo a qué ojo Le vas a echar el mal Para verme rapear Te pones protección solar No te brillas Porque no vengo A contarte un chiste Me faltes de rap Eso sí que me parece triste Quiero tener ganas Antes que tener un quiste Me voy de cañas Ahora ven aquí ¿Quién es el que en viste? A mi mente tiene un límite Y cuando se acaba el track Hace un reset Y nadie lo puede parar Me buscas Seguro que me encuentro en el parque Soy un borracho Como Charlie Hart Pero ojito Cuando llega el chufo Y aparca los tanques Soy el rey del estanco Ahogado en un estanque Vas buscando enamorarme Pues llegas tarde Ha llegado antes Ese diamante Se ha puesto delante Y tú eres un bivoy Con esa pinta de James Bond El Carlitos Más pesado Que un puto megalotón Así de pequeños Si bien te llamaba King Kong No por gordo Sino por peludo So cabrón Te lo leo otra vez Solo para que te quede clarito Si te da el precio Esforza en aquí el mar narito Y te das llenas De dos en dos Hasta que echan impares Cúbrete y te echa la cuenta Va a llover a mares Carpe diem Ese siempre será el emblema Tú y tu grupo Si que me dais Ver con ta jena Eso no es música Lo que es Es una pena Pero con dos tampones Yo soluciono ese problema Voy a mirar Como paseando por la playa Mejor que no te estrayes Que te calles Que me rayas Odio Cuando voy por la calle Ya sobra Un puto marciano Que viene pidiendo horas Saber de dónde vengo Con la castaña que llevo Ni yo mismo lo sé Pero la verdad A mí por completo Desde lejos Ya se ve que hueles A Jordi y la manda Desde aquí Mando un saludo Para mi Rutger en Holanda No te metas en camisas Que once varas Porque te las meto Todas por el culo Y ya no te hace gracia Tu fiesta de horteras Ya me desvela Su bebida Y sabes que yo también Como un astra en mi vida ¿Quién va? Después de mí En esta hazaña Soy sincero Yo me coloco el último Tú te vas a casa el primero Este es el sonido Maquetero Que te pega Cuál mortero Que te llena Como lleno No se encuentra mi cenicero Y soy pino de nada Esas cartas de sorfeo Solo soy una dama Que no toco entre mis dedos Guía Eso es Morfaya 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 Para todos Ok Vamos ahí Vamos ahora con Con un poco de ayer Entra ahí fuerte Pedro Ok Así Nos tocáis otro Eso es Solo nosotros Una frase cualquiera Agres y vida mental Que demuestra una pantera Quiero tratar Quiero encontrar una oscura Pero mientras tanto Digo